¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoveraTV. Y bueno, seguimos con los vídeos relacionados a Ergo. En este vídeo te voy a enseñar dónde puedes vender tus Ergos de forma bastante sencilla. Vamos a utilizar una billetera no custodio para luego, pues, lamentablemente tener que enviarlo a un intercambio centralizado para así poderlo cambiar a otra moneda y quizás retirarlo hacia otro intercambio. Bueno, ya te lo voy a ir explicando más adelante. Antes que nada te pido que te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto de todos estos vídeos. Muchachos, este vídeo está patrocinado por LocalCryptos. Como ustedes saben, LocalCryptos es el intercambio que yo utilizo para salir a Fiat, para enviar dinero a Venezuela. Es un intercambio peer-to-peer en donde tú controlas tus llaves privadas, ¿ok? Esto quiere decir que este intercambio no es custodio. De hecho, te puedes conectar a LocalCryptos utilizando tu hardware wallet. Las monedas que encontrarás en LocalCryptos para comerciar son Ethereum, Bitcoin, Dash y Litecoin. Estas criptomonedas las puedes comerciar directamente desde tu teléfono móvil accediendo a través de cualquier tipo de navegador. Además, LocalCryptos permite diferentes tipos de pagos, tanto para la compra como para la venta, como Revolut, TransferWise, Transferencia CEPA, Dinero en Efectivo, etc. Las partes que comercian siempre están protegidas gracias a los contratos inteligentes. Además, LocalCryptos integra el ChangeNow para que puedas cambiar una moneda por otra sin la necesidad de salir de la plataforma. Así que muchachos, échale un vistazo a localcryptos.com porque la verdad que es un intercambio peer-to-peer que desde mi punto de vista merece la pena. Ahora sí, comencemos. Música Vale, se me había quedado ahí sin volumen. Vamos a comenzar y bueno, lo primero que vamos a hacer es registrarnos a través de KuCoin. KuCoin nos va a permitir depositar Erbo y vamos a poder venderlo de una forma bastante sencilla. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. El enlace lleva referidos, ¿vale? Es una forma de colaborar con el canal. Si ustedes lo desean, si no, pues entran en KuCoin.com y no pasa nada. Lo bueno que te va a permitir KuCoin es que, bueno, tienes diferentes tipos de opciones, ¿vale? Tienes Crypto Lending, tienes Spotlight, tienes KuCoin Pool, ¿vale? Y eso también lo hablaremos más adelante. Pero bueno, lo bueno es que tienes la criptomoneda Erbo, ¿vale? Ellos le dan apoyo a Erbo. Así que recomendado. Una vez que tengas aquí el Erbo, ¿vale? Lo que vas a hacer es cambiarlo por otra moneda. Lo que sí te recomendaría es que utilices Nautilus Wallet para primero minar Erbo hacia esta billetera, ¿ok? Es decir, desde tu pool de minería. En este caso yo estoy utilizando Ethermine, ¿vale? Estoy utilizando Ethermine. Entonces, lo que yo hago es que envío los pagos desde Ethermine hacia mi wallet de Nautilus Wallet. ¿Por qué? Porque es una billetera, no custodio, ¿vale? Yo controlo mis llaves privadas y tengo el control de estos Ergo. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que te la puedas descargar. Una vez que la tengas aquí, simplemente le das a Enviar, ¿ok? Y aquí seleccionas o seleccionarías la dirección de Ergo que te genera KuCoin. Dentro de KuCoin lo que nosotros vamos a hacer es cambiarlo por otra moneda, ¿vale? Puede ser una Limit Order, que por lo general suele ser más barato. Es decir, te vas aquí donde pone Trade, ¿vale? Le das donde pone Spot Trading. Y vamos a cambiarlo por una moneda. Si no quieres pasar el KWC de KuCoin, ¿vale? Para, por ejemplo, venderlo por moneda fiat. Lo que puedes hacer es pasarlo a una moneda disponible, por ejemplo, en LocalCryptos. Como puede ser Litecoin, Ethereum, Bitcoin o Dash. En lo personal yo preferiría hacerlo con Litecoin. Ya que Litecoin en LocalCryptos tiene un buen mercado. Tanto en Europa como en Latinoamérica. Tiene un buen mercado y las comisiones de la moneda per se, ¿vale? Las comisiones de red no son muy altas. Ya que, bueno, Litecoin pues ya lo conocemos. Entonces, básicamente lo que trataría de hacer aquí es vender ese tipo de Ergo por Litecoin, ¿ok? Vendes el Ergo por Litecoin. Luego lo retiras hacia tu... Ese Litecoin lo retiras hacia tu billetera de LocalCryptos. Y vendes ese Litecoin a través de la plataforma LocalCryptos. De esta forma tratarías evitando tener que pasar el KYC de KuCoin, ¿vale? Es decir, si quieres venderlo por euros, por ejemplo, y no quieres venderlo en KuCoin porque no quieres pasar el KYC, pues se entiende perfectamente. Desde mi punto de vista, es la forma que yo lo haría, ¿ok? Es la forma que yo lo haría, pues porque sería muchísimo más sencillo todo esto, ¿no? Lo vendo aquí por... el Ergo lo vendo por Litecoin y sin ningún tipo de problema comercio a través de esto, ¿vale? Vamos a buscar aquí Ergo. Aquí tenemos lo que sería el par USDT, ¿vale? Tenemos el par con BTC. Entonces, lo ideal entonces sería pasarlo a USDT, ¿bien? O directamente a BTC, te depositas BTC a LocalCryptos y en LocalCryptos vendes ese BTC o lo pasas a USDT, lo retiras para que mantengas una ganancia. Recuerda que todo lo que fijes en KuCoin, desde mi punto de vista, si no quieres pasar el KYC y no quieres correr el riesgo de que es un intercambio centralizado, ese USDT retíralo a una billetera personal, ¿vale? En donde tú controles tus llaves privadas. En KuCoin no la controlamos, así que yo lo retiraría. Fíjense el crecimiento que ha tenido Ergo durante estos últimos meses, ¿vale? Sobre todo aquí, desde el 10 de agosto, que hemos visto que, bueno, que la minería de Ethereum. Recuerda que el máximo histórico, si no me equivoco, eran 20, 20, 20 algo de dólares, 22 dólares. No me extrañaría volver a ver esos 22 dólares, ¿ok? No me extrañaría. Estaríamos hablando de casi un por 10, 7 por 3, 21, 7 veces más de lo que tiene su precio ahora mismo. Lo cual, pues, me parece interesante. Así que, muchachos, muy atentos con Ergo, ¿vale? Ergo pretende ser una de las monedas que, obviamente, no lo reemplazará Ethereum, ¿vale? Al menos no en el corto plazo ni en el mediano plazo. Pero una vez que todo esto se consolide y estemos utilizando, pues, un tipo de minería dinámica, pues, quizás Ergo se posicione como esas monedas que nos darán mayor rentabilidad, ¿ok? De todas formas, es muy arriesgado, es muy complicado, ¿vale? Predecir lo que sucederá una vez se tire un pase a post. Pero, bueno, ya lo tenemos casi nada. Desde el... a partir del 15 de septiembre aproximadamente, el 20 de septiembre, cuando se concluya el Merge. De todas formas, veremos cómo se desenvuelve todo esto. Entonces, puedes pasar la USDT, luego el USDT, obviamente, ahí sí que comprarías Litecoin, por ejemplo, ¿vale? Con USDT, que lo tienes aquí. Compras Litecoin y lo retiras hacia LocalCryptos. O compras directamente Bitcoin, lo retiras a LocalCryptos y en LocalCryptos vendes. Obviamente, la comisión te va a comer un poco de comisión si lo vendes a través de LocalCryptos. Porque tenemos la comisión de LocalCryptos, que es un 0.5% aproximadamente. Y tenemos el Spread, ¿vale? Que es la diferencia que pone el vendedor entre el precio real de mercado, ¿vale? Contra el precio que él coloca. Es así, un 5% puede ser, un 6%, dependiendo de lo que el vendedor lo coloque, ¿no? Entonces, pues a partir de allí, te comes un poquitito de comisión. Pero, a cambio, estás vendiendo, estás recibiendo dinero sin pasar ningún tipo de proceso de registro, ¿vale? De KWC, no vas a tener que aportar ni tu documentación, ni el banco tiene que saber que estás recibiendo dinero de un intercambio, ¿vale? Porque es una transferencia habitual entre pares, entre persona y persona. Así que te recomiendo este tip, este método. Déjame saber más información, ¿qué te parece QPoint? Yo lo estoy utilizando porque me permite tradear Ergo. Así que déjame saber en los comentarios qué intercambio estás utilizando. Y si estás utilizando Ergo, recuerda que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo, muchachos. Hasta la próxima, nos vemos.